El maíz para la vida. Pensamiento sobre su valor y sus usos. Frente al huentle instalado por don Sidronio Tepec de la comunidad de Xocoyolcintla, él y sus hijos, nos hablan sobre la importancia del maíz para sus vidas. Ahora sí que el maíz es lo de primera necesidad para un campesino. Sin maíz no seríamos nada, porque no tenemos otra comida mejor que nuestro maíz, nuestras tortillas. Pues el mexicano, principalmente el campesino, sin la tortilla pues no vive. Por eso es que es lo más principal que podemos tener nosotros es el maíz. Ya lo demás, pues este, como sea, como platicamos hace rato, lo conseguimos, ¿no? Por ahí con poquito trabajamos, por ahí nos invitan a trabajar, nos alquilan a trabajar una semana, compramos pollito, compramos otro tipo de carnita por ahí, pero no es lo indispensable, si se puede, hay una vez o a lo mejor por semana, a lo mejor no, pero lo que es el maíz es a diario y a tres veces por día, ahí tenemos nuestras tortillas. Así es que lo, lo, que más pues podemos decir que lo, lo mejor que tenemos nosotros, el maíz. Sí. Cuando piensas en maíz, ¿en qué piensas Ernesto? Eh, si va a llover para que se dé, y si no llueve no se da, y no sale, no sale nada de la cosecha que sembramos, y si no, y si no sale pues tenemos que comprar, para comer. ¿Y qué más? Porque veo que tienes tu ganado, es animales, a ver, platícame, ¿en qué más lo usas? Para darle mis chivos, ahí tenemos los pollos y los marranos, y el macho. Pues cuando se da, pues estoy feliz, y cuando no se da, pues no. Para mí es la comida que como, la de mis animales, este, para, si vamos a parar pozole, también lo necesitamos, así, para sacar nada más de pasar los tamales. Este patrimonio vegetal, y las culturas que ha alimentado, son de los pueblos de maíz, quienes lo han compartido generosamente a lo largo de los siglos. Por eso, el maíz, no debe ser patentado por empresas que lo quieren privatizar. Que vive el maíz nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!